¡Suscríbete al canal! 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 por aquí, lo estoy ya leído, papá ok ok no, ese güey, qué pedo me trago balas, what the pedo chavos, cómo pasó eso ok, muerto ok, oh, me da vuelta y vale madre me da vuelta para intentarlo vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar vamos a darle el push vamos a cambiar el harpoon acá atrás ese harpoon va a ser importante para ganar esta partida, por supuesto vamos a ganar, blanqueamos, blanqueamos uno, dos, ahí está GG, malafacas GG, malafacas GG, malafacas así es como las damas y caballeros se juega en modo garra espero que les haya gustado, chavos la verdad es que, este, pues estoy ahorita jugando y les digo, como en esta modalidad que que sé que no es muy común quizá si no estás acostumbrado a ver como los los esports o los deportes electrónicos de Call of Duty pues quizá sea como que oye, qué pedo, qué me sirve pero les recomiendo mucho esta modalidad para la gente que realmente quiera jugar así como que en modo competitivo y que no tengas un control scoof o tipo scoof es una opción buena una opción que inclusive para la gente que hacemos trickshots pues es como que lo que, es como el reglamentario, ¿no? o sea, si sabes usar este modo obviamente vas a saber jugar este trickshot pero bueno amigos, eso fue todo si les haya gustado, yo soy Gank les pido que estén muy bien recuerden que si les usa este ejemplo y quieren como más tutoriales, díganmelo les voy a quedar bien, cuídense, comente, deje like cuídense, chao chau chau